Buenas tardes mi gente como estamos bienvenidos a mi canal este captain hairball y esta vez vamos a estar jugando el street fighter 5 de nuevo pero 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 ahora es con el nuevo update el nuevo patch que le agregaron ahora en junio que incluye varios personajes varias tablas y sobre todo y más importante el story mode al fin le agregaron una historia a un modo historia al juego y en este modo historia no sé cómo es y sé que está bien chévere a lo mejor yo no espero gran cosa porque street fighter nunca ha sido un juego en el que se dedique mucho a hacer historia así que pues vamos a ver yo espero que me guste yo espero que esto sea interesante pero vamos a descubrirlo en este vídeo como ya acto 1 desastre una oveja qué carajo qué carajo qué carajo porque la oveja la oveja dijo eso ok ni cali si porque eras una puta oveja ah mierda ah mierda oh shit oh shit ok que fucking viaje bueno mi gente este es el story mode street fighter 5 creo que nos estamos levantando de una cripta aparentemente qué carajo está pasando qué carajo está pasando yo quiero una enfermera también oh ok oh wow oh wow nice mmm baby oh qué sexy yo quiero una enfermera también yo quiero una enfermera también no mi amor pero si tú quieres hacerme recordar yo estoy dispuesto a recordar todo lo que bison bison maldito bison for some you must save your strength Holocene byson bison ¡Poison! ¡Poison! Mira que interesante que están utilizando las tablas del juego para el SORIMAURE Me encanta el estilo de arte de este juego ¡Oh! Y aparentemente voy a usar a este tipo Yo no sé usarlo, pero vamos allá Ok Ok No sé que estoy haciendo, me encanta que brutal se ve esta tabla Nunca había jugado en esta tabla así de noche ¡Ajá! Le hice stone a un fantasma ¿Estás listo para esto? ¡Bien! Más fácil hasta ahora Probablemente se va a poner más difícil A medida que vaya pasando Esperemos Pero me imagino que va a mantenerse con una dificultad bastante accesible Ya que pues te pone a jugar con personajes que quizá tú nunca hayas tocado No es como que tú escoges a Ryu, por ejemplo Que es uno de mis mains Y vamos a hacer el SORIMAURE con Ryu Yo estoy el cabrón con Ryu, eso a lo mejor no tenga muchos problemas No, aparentemente vas a tener que estar... Como a lo Mortal Kombat 10 Perdón, el 9, no he jugado el 10 No sé cómo brega el 10 Así que a lo mejor era un pigmento de su imaginación No solo eso Tengo una información valiosa para ti Tienes que encontrar a este hombre Y tomar la pieza que tiene Estas necesitas Si en algún momento podremos utilizar a esa muchacha que está bien sexy ¡Oh! ¿Quién está ahí? Bien 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 Muy interesante hasta ahora Yo no esperaba tanto... Tanto... Cinemático de un Street Fighter Oh, ahora voy a usar a Ryu Necesito tu ayuda ¿Ok? Necesito tu ayuda Vamos a pelear ¿Qué carajo? Yeah, yo sabía que Street Fighter era así Por eso digo que un story mode de Street Fighter no hace mucho sentido Papi, enséñamelo ¿Por qué necesitaré la ayuda de él? ¿Y por qué no hablamos? Simplemente no Hay que pelear No Un vistazo Muy End Un vistazo ¡Hadur! ¡Hadur! Tu mente está completamente caliente en la batalla. Pero si continúes a supresar el Hadur, te vas a consumirlo. Tienes que enfrentar el Hadur que estás escondiendo dentro de ti. ¡Facelo! ¡Sí! ¡Evil Ryu! ¡Quiero a Evil Ryu! ¡Oh shit! ¡Mire quién está aquí! Este parece que sintió la presencia del Tatsu enojado de Ryu. ¡Wow! ¿Qué carajo es esto? ¡Qué brutal! ¿Qué es eso? Es interesante que ese personaje no habían abundado en él hasta ahora. Es un personaje totalmente nuevo y no sé cuál es su punto en la historia y cuáles son sus capacidades. Pero aparentemente él consume todo. Y es una deidad vieja egipcia o algo así, no sé. ¡No, Darsin! Soy la gloria de la muerte. La fuente de los guerrilleros deben volver a mí. Ok. ¡¿Qué diablos?! ¿Qué es esto? ¡Ahora soy él! ¡¿Qué diablos?! ¡Ahora soy Nekali! ¡En el V Trigger! ¡Holy shit! Yo no sé usar a B Kali. Que brutal Nice Oh shit Oh yeah Sorry Ryu Que brutal se ve ese personaje Carajo Wow la peor parte de este DLC hasta ahora Son los loading times Fuck no consumas a Ryu Ryu no puede morir coño Que cabrón se ve ese personaje Oh shit Oh Satsui no Hado Oh yeah No dejes que el Satsui no Hado Te voy a llevar No no Déjalo 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 Deja que se apodere Si coño Oh shit Creo que voy a usar a Darcym Yo no soy bueno con Darcym Tú eres el que consumas Solo No sé qué estoy haciendo con Darcym Mediamente Darcym no No es para nada Yo no sé qué carajo Es que es tan lindo Yo detesto a Darcym Coño Y lo han arreglado O sea Este Darcym es bastante diferente A otro Darcym Interesante Pero aún así No supero Lo lindo que es Lo que flota Que juega con el ¡Y bien! Yo soy una mierda con Darcym ¿Qué va a estar? ¿Qué va a estar? ¿Qué va a estar? ¿Qué va a estar? Ok ¿Qué? ¿Qué? ¡Mierda! Se usa a los espíritus de los guerreros. La verdad, lo sabía. No sabía que este interés 그냥 aparece en un momento en el que muchos guerreros son necesitados. Ese es, cuando el mundo está en un momento en un gran crisis. ¿Qué es eso? Crisi. ¿Qué es eso? No creo que lo hay. Tienes nuevos mensajes. Hola, señora Konviki. ¿Has visto la noticia sobre los muros negros? ¿Puedes ver por favor por una licencia ahora? Repórteres de estado. Infiltración sucesiva. Enfiltración sobre la desesperación serial de los hackers. Este personaje es muy interesante. Me gustaría saber cuál es la historia detrás de él. ¿Y esto qué es? ¿El Ku Klux Klan? ¿Y esto qué es? ¿El Ku Klux Klan? Ok. ¡Vamos! ¡Déjame ahora! ¡Por la siguiente golpe! ¡Por la siguiente golpe! ¡Déjame bien! ¡Vamos! Está bien, ahora estás libre. Nos vamos a salir de aquí justo después de que me cueste un poco de negocio, joven chica. ¿Crees que me salvaste? ¿Qué? ¿Estabas capturado por esos soldados? ¿Se ve que yo estaba? Esto parece complicado. Me di la pata. Gracias. No entiendo tu situación, pero vamos a escapar juntos después de esto. No creo que ella quiera escapar mucho. No creo que ella quiera escapar mucho. No creo que ella quiera escapar mucho. Pero cualquier persona que betraya al señor Bison es mi enemigo. No creo que ella quiera escapar mucho. ¿Qué face! Esto es nuestro gebruiz. ¡Qué face! ¡¿What a fuck, man?! ¡Suscríbete al canal! ¡What the fuck?! ¿Qué carajo él quiere eso? Oh, ahora soy... ¡Bang! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto me pasa por dejar de haber jugado a Superfire todo el tiempo! ¡Oh, yeah! ¡Nope! ¡Suscríbete al canal! ¡Impossible! ¡Impossible! ¡Nope! 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 Ok... ¡Oh, la pieza! ¿Qué carajo supone que sea eso? ¿Qué carajo supone que sea eso? ¡Oh, Alex! ¡Oh, Alex! ¡Oh, Alex! ¡Oh, Alex! La técnica llamada The Black Moon fue espada por encima de Tokio. No ha tomado ninguna acción. Pero, por supuesto, el satélite de la familia Red Spider-Lily es constantemente monstruoso. Actualmente... Millionen Krugman está en el mundo... Quiero usar Ubuki! Quiero usar Ubuki! Bueno, espero ganarme un par de dinero chévere en este Story Mode, para ver si puedo comprar uno de los nuevos personajes. porque gasté mucho dinero comprando tablas y ropas, y pues... creo que no puedo comprar uno de los nuevos personajes. Ahora tenemos una actividad de la victoria Ha 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 Oh A big name opponent has shown up Let's welcome the famous Red Cyclo The Red Cyclo And with him And an up and coming star Of professional wrestling Rainbow Oh shit Oh the hottie Oh maria que rica That's a joke Mmm yeah Look who is there Oh yeah baby I have to give credit to Street Fighter creators They know how to make very sexy The girls I thought they were going to let me play I thought they were going to play with the fighters What happened there? What happened there? This guy walking so slow I guess he is an assassin Super dangerous What are these pieces? What are they going to do? Michael power is increasing 120% 135 150 180 150 What the hell? 250 250 What the hell? What the hell? What the hell? What's next? What the hell? Uh oh Did you kill them? What the hell? Carajo no way the server's down oh mira quien está aquí nice I remember you creo que ya sabemos por qué los servidores se jodieron